Hola soy Penelope. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Drake de porte chamarras y abrigos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Drake. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 2, otro gran producto de Drake. La buena elección de nuestra colección. Número 3, consigue tu producto ahora. Pulsa esta señal en la esquina de la pantalla. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por Drake. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, de Drake. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, de Drake. Disponible ahora en Amazon. Número 8, de Drake Waterphone. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, de Drake. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 11, nueva David. Número 9, de Número 9, de Yah parlamenta. Número 9, de surge la cual Dr. Número 11, de La Pixace. Número 11, de籍bol. Número 11,ce y el cooner. Número 1000. Número 10, empieza a ti. Número 10, empieza a ti. Número 11, de Entreق 전�ражada. Número 11, la кто te dar. Número 9, de Greg O. Ciesa las 4, teена no bl Minas. Número 11, de 코, te listo outside. 低 faismares de Y enала. Gracias por ver el video.